Este año tenemos una programación de reencontrar por lo menos mil familias. Logramos llevar en el primer reencuentro a Dallas, Texas, 390 familias que se reunificaron ahí en Dallas de diferentes estados de la Unión Americana, bajaron a esa ciudad de Texas y ahí lograron reencontrarse esas 390 familias. Y luego, la semana siguiente en Nuevo México logramos reunificar a otras 285 familias que por ahora siguen disfrutando de sus familias, la mayoría en Estados Unidos, algunos ya han regresado, pero pues muy contenta de poder haber hecho realidad el sueño de tantas familias. Mira Mario Luis, en estos días estaremos dando a conocer el sistema para hacer su preregistro de la gente. El requisito principal para inscribirse al programa de Reencontrando Corazones es contar con una edad de 65 años en adelante y contar con su pasaporte vigente. Hay una gran efervescencia por el programa y estaremos comunicándole a la gente para que sea una forma más sencilla y que implique menos tiempo para registrarse. A partir del mes de abril estaremos ya lanzando esta plataforma, de tal manera que la gente va a poder inscribirse muy fácilmente y ya nosotros nada más les vamos a llamar el día que sea necesario para que hagan el pago de su trámite para la visa.